Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Todos deseamos llegar a viejos. Y todos negamos que hayamos llegado. Quevedo. Bueno, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es llegar precisamente a esta tercera edad. Llegar a viejos, como dice la frase. Es lo mejor que nos puede pasar, porque si no llegamos, pues quiere decir que estaremos ya en otro plano, ¿no? Bueno, pues agradecemos que quien tiene ya 60 años esté disfrutando y aprovechando al máximo de cada día que la vida nos da. Si estamos en mediana edad, este espacio también es para ustedes, porque nos da la oportunidad de informarnos y prevenir. La cultura de la prevención debemos de adoptarla y de ejercerla para que de esta forma podamos llegar a una tercera edad digna y feliz. Y bueno, pues está con nosotros el doctor Arturo Márquez Ortiz, él es médico geriatra de la Asociación Alzheimer de Monterrey. La asociación nos canaliza a los especialistas de esta sección. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la atención geriátrica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, pues este tema yo quiero comenzarlo con que usted nos defina qué es un geriatra. Sí, claro. El geriatra es el especialista que se encarga de atender al adulto mayor en todas sus esferas. El adulto mayor es un paciente mucho más complejo que un adulto joven. Claro. Porque en una enfermedad del adulto mayor influyen otros factores, no nada más los físicos o los biológicos, sino también los cognitivos, los sociales, los trastornos emocionales sobre todo. Entonces el geriatra se enfoca a ver al paciente de esta forma holística, vamos a decirlo así. Perfecto. Es decir, también ve lo que está alrededor del adulto mayor. Exactamente. Perfecto. ¿Cuándo debo de ir al geriatra? ¿A partir de cuándo? Bueno, actualmente la OMS define un adulto mayor a partir de 60 años. Sin embargo, en la mayoría de los países desarrollados, México va incluido aquí, se considera adulto mayor a partir de los 65 años. Sin embargo, el enfoque ahorita de la medicina es desde luego prevenir. Entonces, entre más pronto vaya haciendo el contacto con el geriatra, pues más posibilidades tenemos de prolongar nuestra calidad de vida. Perfecto. Es decir, si ahorita nos está viendo personas o gente que tiene, por ejemplo, 50 años, ¿pueden agendar ya una cita con el geriatra? Claro. En la gran mayoría de los casos, el geriatra también está capacitado para ver enfermedades que se les llaman crónico-degenerativas. Dícese la diabetes, la hipertensión, colesterol. La gran mayoría de estas enfermedades se desarrollan en edades más tempranas. Y la persona llega ya al adulto mayor ya con estas enfermedades trayendo 10 años antes. Entonces, el geriatra también puede ayudar en estos sentidos. Perfecto. Qué bueno que tocamos este tema de que el geriatra ve este tipo de enfermedades porque de pronto pensamos los familiares de los adultos mayores o los propios adultos mayores. Es que ya me ve el médico familiar, ya me ve el internista, ya me mandaron con el alergólogo, me está viendo el cardiólogo, también me ve la nutrióloga. Ay, es que todos me dicen cosas diferentes. ¿Cómo le hacemos con esto? Claro. Como bien dices, cuando un adulto mayor llega al consultorio, la gran mayoría ya tienen su médico de cabecera escogido. El cardiólogo, el neumólogo, el nefrólogo, el internista, etc. Pero muchas veces son tantos los médicos que el tratamiento de uno se cruza con el del otro o se van acumulando las pastillas que van sumando, sumando, sumando. Entonces, el trabajo del geriatra es como coordinar este trabajo en equipo para buscar la combinación perfecta, ni medicinas de más ni de menos, para buscar el mejor resultado para el paciente. Perfecto. Entonces, es una coordinación con los demás especialistas. Exactamente. Ahora, es que la verdad es que no sabemos, pero debemos de ser atendidos en una sinergia de especialistas. Es decir, tenemos que ir con el nutriólogo, hay que ir en el caso de que lo necesitamos con el psicólogo también, incluso hemos hablado que la psicología también tiene una parte preventiva. Y, bueno, si ya vamos con el médico familiar o nos manda, por ejemplo, con el internista, o nos manda con el cardiólogo, como ya lo dijo el doctor, pues todos tienen que trabajar en un conjunto para darnos esa calidad de vida. Con mayor razón tratándose de un adulto mayor, ¿no? Ahora, vivimos situaciones en la… más bien nuestro país, doctor, no está acostumbrado a la prevención. Ahorita estamos todavía en esa cultura de solucionar. Es decir, hasta que ya me duele, voy con el médico. Cuando ya vemos que está muy grave, lo llevamos con el doctor. Y esto, pues, tiene que ir cambiando, ¿no? Así es. Como comentaba ahorita, cada vez en medicina nos estamos tratando de enfocar un poco más hacia la prevención. Bien. ¿Sí? Tratar de atacar la enfermedad cuando apenas va empezando y no hasta después, cuando ya estamos viendo realmente las complicaciones de una etapa ya avanzada. Claro. Y es por eso que nosotros le hablamos a ustedes para decirles, pues, el geriatra tiene que verlo ya. Si usted no ha ido, ¿podemos hacer una visita de chequeo? Sí, claro. Se pueden hacer visitas, como decimos usualmente, del adulto sano. Sí, como para estar llevando una revisión más o menos periódica o continua sin necesidad de que sea en el periodo agudo. De nada más le hablo cuando me siento muy mal. Sí, claro. Sino para prevenir. Perfecto. Y así hacemos el chequeo y nuestro chequeo, pues, ya los doctores van a ver qué está bien, qué está correcto, en dónde estamos tal vez con los niveles bajos, qué podemos adelantarnos a hacer para prevenir otras situaciones, etc. Así que, bueno, pues, esto es de lo que estamos hablando el día de hoy, del geriatra. ¿Cómo podemos atendernos con el geriatra? ¿Qué hace el geriatra? ¿Y en qué momento tenemos que ir con el geriatra? No hay que esperar a que nos sintamos mal o a que estemos ya en una situación aguda, como dice el doctor. Hay que acudir con antelación para que él vea perfectamente en qué condiciones estamos y, bueno, pues, ya nos diga si hay que tomar algunas acciones precisamente en ese sentido de la prevención o bien ya hay que tomar acciones en alguna curación de alguna situación médica que podamos tener. Ok, vámonos con un corte promocional, doctor, me están indicando un corte. Seguimos hablando con el doctor Arturo Márquez Ortiz, médico geriatra de la asociación, bueno, la asociación Alzheimer de Motray, lo canaliza. Él viene, de hecho, de la Federación de Geriatras a nivel nacional, está certificado por ellos y, bueno, pues, está a su disposición. Continuamos. Seguimos con más de este espacio Gente Grande y, bueno, le invito a que usted participe, participe en este programa que estamos en vivo. Puede marcar al 2028-865 y hacer sus preguntas para nuestro especialista del día de hoy. Hoy estamos hablando con el geriatra, la asociación Alzheimer de Monterrey nos canaliza al especialista del día de hoy y ellos están muy preocupados realmente por que a la población le quede muy claro cómo poder conseguir o cómo lograr ese envejecimiento exitoso. Y no solamente se enfocan a las personas que tienen la enfermedad o a las familias que tienen un paciente con esta enfermedad, sino a la población de la tercera edad en general, sean adultos sanos o sean adultos con la enfermedad de Alzheimer. La asociación tiene diferentes sitios en Facebook y en las redes sociales en las que constantemente están subiendo información muy importante relacionada con la búsqueda de ese envejecimiento exitoso. Así que, bueno, hoy precisamente hablando de esta atención geriátrica que, bueno, pues, es uno de los, del profesional clave precisamente para darle la atención adecuada al adulto mayor y para evitar que situaciones o enfermedades como el Alzheimer puedan demeritar la vida de ese adulto mayor. Y está con nosotros el doctor Arturo Márquez Ortiz, él es médico geriatra de la asociación Alzheimer de Monterrey. La asociación no lo canaliza. Nos comentaba el doctor que él está certificado a nivel nacional. Hay diferentes organizaciones de geriatras, ¿verdad? Está el Colegio de Geriatras de Nuevo León, el Consejo Nacional de Geriatras, sí, hay distintas organizaciones. Perfecto. ¿Hay pocos geriatras? Sí, realmente para cubrir la demanda en México hace mucha falta todavía especialistas de geriatría. Caray, pero bueno, ellos están ahorita con mucho entusiasmo para atender a los adultos mayores. Doctor, hay una parte muy importante, a mí me llama mucho la atención, que el geriatra está dispuesto a atender incluso situaciones sociales del propio adulto mayor. También podemos acudir en esa asesoría, ¿verdad? Claro, de hecho es una de las esferas que el geriatra trata, la esfera social. Y aquí estamos hablando del entorno del paciente, si tiene pareja, si es viudo o viuda, cuántos hijos tiene, realmente cuántos hijos están ahí apegados al paciente y lo cuidan y ven por él. También es parte de lo que nosotros trabajamos en las consultas. Perfecto. ¿Cuáles son los factores que impiden que un geriatra pueda cumplir con su labor en el caso de un adulto mayor? Bueno, como ahorita bien lo mencionabas, hay pocos geriatras en Nuevo León y en México en general. Entonces, esto ha hecho que en realidad haya poca conciencia sobre lo que es la geriatría o lo que hace el geriatra. En general, muchas veces los padecimientos del adulto mayor los ve el internista o los ve algún otro especialista, ¿verdad? Y entre otros obstáculos que hemos llegado a ver es a veces la falta de comunicación entre los mismos familiares. Muchas veces se ve en casos que un hijo está pegado, no tanto, y hay distintas opiniones sobre lo que hay que hacer. Y aquí también entra el geriatra en ser como coordinador o conciliador en las familias. Perfecto. Sí, a veces los conflictos alrededor del adulto mayor son los que impiden que se le pueda dar la atención adecuada. Y hay que ponernos de acuerdo. Y bueno, si no se logran poner de acuerdo, yo creo que le pueden hablar al geriatra. Y él les va a dar un panorama más amplio, una visión más objetiva y más clara de qué es lo correcto o qué será lo mejor para ese adulto mayor. Nos están pidiendo informes del doctor. Alicia Margarita Mellado nos pide datos del doctor. ¿Podemos dar su teléfono, doctor? Sí, claro. Mi teléfono es 811-917-9592. Perfecto. Los geriatras, tengo entendido que muchos de ellos van a domicilio, ¿es así? Sí, así es. Muchos geriatras tienen su consultorio fijo para que acuden a los pacientes. Sin embargo, muchas veces el adulto mayor es un paciente ya frágil y tiene muchas patologías que no lo dejan moverse fuera de cama. Entonces aquí otra labor esencial del geriatra es la atención a domicilio. Y aquí entra otra esfera que es desde ver cómo está la estructura de la casa, qué tan amplios son los pasillos, si se puede caer ahí en el pasillo, entre otras cosas. Caray, es una situación, es un gran apoyo el geriatra, el que nos puede brindar, ya lo dijo el doctor, el ver dónde está viviendo ese adulto mayor, el quién lo está cuidando, cómo está la estructura de la familia, cuáles son las situaciones que está viviendo, etc. Todo eso puede ver el geriatra y de ahí encontrar el diagnóstico de ese adulto mayor. Ahora, estamos tan acostumbrados, doctor, de llamar al geriatra o al especialista cuando ya nuestro papá, mamá, abuelito, abuelita, como tú lo mencionaste, doctor, ya están muy frágiles, ya están en situaciones un poco más complicadas. Sí, sobre todo en problemas como demencia, que maneja mucho la asociación Alzheimer. En estas situaciones, pues el paciente cada vez se va comunicando menos, poco a poco va perdiendo la capacidad de tomar decisiones sobre su vida. Entonces aquí la intervención temprana del geriatra es clave, porque nos va ayudando, número uno, a entablar una conexión, tanto con el paciente como con la familia, y poco a poco ir definiendo metas a corto, mediano y largo plazo. Bien, entonces pues la verdad es que debemos atender esa necesidad que se tienen los geriatras, de que se tiene de los geriatras para con los adultos mayores, sino esperarse. De pronto estamos esperando a que mi papá, mamá, ya tiene 90, 80, traigan al geriatra. No, busquemos esa cultura de la prevención, es muy importante. Antes, anticiparnos a las situaciones es sumamente importante, es la clave de la calidad de vida que va a tener ese adulto mayor. Doctor, ¿me están indicando un videito que ya tenemos listo? Muy bien. Vamos, con este los viernes es de videos que están circulando en las diferentes redes sociales relacionadas con adultos mayores. Y bueno, seguimos platicando con el doctor Arturo Márquez Ortiz, médico geriatra, que nos canaliza la Asociación Alzheimer de Monterrey. Tiene preguntas, 20-20-8865. Continuamos. Arturo Márquez Ortiz, médico geriatra, 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 que ya está haciendo los ejercicios que se deben de hacer y que esto debe de implementarse en la mayoría de los centros que cuidan adultos mayores. En la casa también incluso lo hemos platicado. Karime Rivera La Garza tiene diferentes ejercicios que nos comparte periódicamente aquí una vez a la semana. Eso se tiene que hacer en casa y esto ayuda muchísimo al bienestar de los adultos mayores y del ser humano en general. Es más, si usted está ahí en casa, todos tienen que hacer ejercicio. Pongan los nietos, pongan los hijos, a la abuelita, todos haciendo ejercicio. Este es un ejemplazazo de vida. Qué bueno, nos da muchísimo gusto y espero que le haya gustado este video también. Seguimos platicando con el doctor Arturo Márquez Ortiz, médico geriatra, que nos canaliza la Asociación Alzheimer de Monterrey. Doctor, ¿de pronto la familia piensa que hay cosas que son como, ay, es que está viejito, eso es normal, ay no, es que está chocheando y de pronto dejamos pasar cosas que creemos que son naturales o normales de la edad? Sí, de hecho hace poco comentábamos sobre los mayores obstáculos a los que se enfrenta el geriatra y eso es uno de los más importantes, le llamamos el viejismo, que se le olvidan las cosas pero es que ya está grande, ya está viejito, como dicen. Y pues hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que no son normales, ¿sí? Cuando ya empezamos a ver que a la persona estos olvidos o estos deterioros le van afectando en su independencia o en su funcionalidad, por ejemplo, para moverse dentro de la casa o a lo mejor en el manejo de las finanzas que antes hacía bien, ahí ya son como banderitas rojas que nos están avisando que esto puede empeorar o puede progresar algo mayor. Y el geriatra ve estas situaciones. Claro, desde luego, la demencia es una de las cosas que más frecuente vemos en la consulta. Caray, pues tenemos que acercarnos y tomar en cuenta que hay cosas que no son normales, no es parte de la edad, no es porque está viejito o porque está chocheando, como dicen, no, hay situaciones que hay que poner en alerta. Y si usted porque nos está viendo, pues vive solito, vive solita y no está la familia a su lado, usted acérquese con el médico y coméntele que de pronto, pues no me acordé donde puse el dinero o batallé para identificar una moneda o tal vez me encontré con que guardé el celular en el refrigerador o ese tipo de cosas que no son, pues normales y que pudiéramos decir que ya son un foco rojo, como lo dijo el doctor, para acudir con el especialista. Se nos está acabando el tiempo, doctor, nuevamente su teléfono. Sí, claro, es 811-917-9592. Perfecto, comuníquese con el geriatra y bueno, pues a crear esta cultura. Si usted no tiene 60, pero tiene mamá, tiene papá que son adultos mayores, búsqueles una cita. Yo creo que el mejor regalo para este 14 de febrero puede ser un chequeo del geriatra. Así que bueno, tómelo como opción. Gracias, mi peinado y mi maquillaje es gracias al staff de Miguel Ángel Changrila, Karina y Yareli que están por ahí en maquillaje. Ok, mi vestuario el día de hoy es gracias a MCB Glam y bueno, pues el equipo de producción a sus órdenes, cada día llevándole a usted este espacio de gente grande. Gracias a nuestros camarógrafos, a Cristi Beltrán, al área de teléfonos, luces, sonido, todo mundo, gracias. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.